Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya estamos a martes, ya me queda menos, ya me queda menos y nada, ya son las 8 menos 10 y nada más, mis preciosuras, pues por aquí andamos ya, me he arreglado, me he vestido, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, venid, vámonos para ahí un poquito, ¡oh, lo ve! ¡ay, la pata! Esto es lo que se le cayó el clavo ayer, a la pata esta Es que, a esto, bueno, después le digo ya a mi marido que me lo... Hoy no vamos a tomar el café en el comedor, allí se está más fresquito, ahora ya no entra la pata aquí Uy, esperad, es que si lo muevo... Mira, ahí está torcido Esperad, voy a cortar y vuelvo, esperad, ¿eh? Ahora, es que se ha caído de ahí el clavo seguro, porque la pata está suelta Bueno, me voy a hacer el café y nos vamos para el comedor a tomarnos el café allí más fresquita, ¿vale? Preciosuras Y cambiamos de ambiente Ahora os voy a contar una cosa Ahora os voy a contar una cosa Que yo de verdad, cada día luce una más ¿Qué más loca, preciosuras? Voy a... Ay, que no me veis Una de vosotras me ha preguntado cómo va la batidora A ver, la probé el sábado La probé el sábado Y... Y salió, ¿eh? Y a ver, me parece que va bien Pero ahora tengo que mirar más La tengo que mirar más porque no la... O sea, la estuve ojeando O sea, probando, pero tampoco hice nada más caliente No me pareció que estaba bien Me gustó Pero vamos que... A mí me pareció que estaba bien No sé Pero tengo que trastear más porque no sé, a ver A ver... Pues nada, lo consigo Que ahí en el comedor está muy fresquito Y nos tomamos el café ahí conmigo Con lo fresquito Voy a tirar esto Esta cafetina me tiene a mí Mira, sale por el lateral Pues mira Así como sale, sale Porque ya no voy a poner otra cápsula Es que... Yo para mí que esta caja ha venido mal Esta caja ha venido mal Porque lo ha venido mal Mira, es que sale el café porque lo han dado Esta cápsula ha venido mal Esta caja ha venido mal No es normal que te salga el café por todas partes Pero es para ir al día y decirlo, eh Os lo digo en serio Es para ir y decirlo Porque vamos Vamos, vamos, vamos Porque es que no es normal, eh Cápsula sí, cápsula también Toda así Es que no me ha pasado nunca Una vez me había pasado Pero fue antiguamente Pero es que esto está fatal Yo no sé qué demonio me pasa Yo no sé qué demonio me pasa esto Y eso son las cápsulas, ¿no? Una te las tira bien Y otra no Ay, señor Ay, dije que ayer iba a limpiar la... La de esto Y al final no la limpie De verdad que esto cambia así Ya con esta cápsula, ¿no? Mi marido lo dijo Y dice Es para coger y llevarle la caja Y decirle, oye Que precisamente no son baratas las cápsulas Pero ya os digo Que es la primera vez Que me pasa a mí esto Bueno, la primera no Alguna vez me la había pasado Pero no con estas cápsulas Con otras Bueno, pues ya está Me tendré que poner otra cápsula Porque me he quedado el café a medias ¿No estás crees que esto es normal? No sé Voy a limpiar, eh Hoy la voy a limpiar Porque esto es que no es normal A ver si es que tiene el agujero atrofiado Tiene el agujero atrofiado Por eso no sale bien Yo no lo sé A ver si es que tiene que tenerlo No lo he visto Hoy la voy a limpiar Cuando venga La limpiaré con vosotas Para que veáis como la limpio A ver Yo que sé Ahora ya me da hasta miedo ponerla Porque como está tan tontolada Ay, de verdad La voy a poner aquí Por si se sale Que no se me vaya Para detrás de la luna Pues ya que se viene ¿Qué voy a hacer? Que se viene Sigue saliendo mal Yo no sé Lo que se hizo O la cafetera se ha roto Que se yo Ya está Por lo menos que se aprovecha No voy a salir De las cápsulas Yo no sé Si es que no se rompe bien Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Ay, otra vez lo mismo Vale A limpiar café Preceso Si por lo menos No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho Crees que esto es normal Ya miraré A ver Claro, sale por donde no es Mejor es que está mal El agujerito Que sale café El marido ya no se ha hecho Ni eso Se ha hecho de café con leche No sé si a él les pasa Con el café con leche No lo sé Porque es que yo esto No lo entiendo De verdad que les digo Que no lo entiendo Bueno, ya está Más que todo No la pongo ahí Porque yo siempre Cae todo lo por detrás De la lente Bueno, ya está Ya está Ahora seco aquello Y ya está Bueno, mis princesuras Pues no vamos a tomar el café Allí Porque de verdad Me pasa cada caso A mí que vamos Me pasa cada caso Pues nada Que esta mañana Me levanto Y yo siempre miro Los comentarios Que me hacéis En un canal En otro Porque ahí es un canal En el otro Y resulta Que hay una chica Yo no sé Yo no he visto Que comentara nunca Que resulta que dice Que ya le queda Me hace una pregunta Que le queda muy extraño Que todos mis vídeos De los dos canales Sean mil Dos mil reproducciones Y Casi todos Tengan ochenta likes Yo ni me había fijado Los likes que tenía Y me dice Que no, si no estaré yo Haciendo una cosa ilegal Espera Si no estaré yo Haciendo algo ilegal En el canal Subiéndome likes Ay señor De mi vida Lo que se llegan a inventar Entonces claro Me he metido Y no veo cuántos likes tengo Porque ya es que La curiosidad La verdad que ni los miro Es que me da lo mismo Hay gente que se los borra O sea se los quita Para que no se vean Si tienen más o menos A mi me da igual Tanto en un canal Como en el otro Me da lo mismo Si tengo Muchos dislikes Pues me da igual Será que no les gusta El vídeo Lo que veo también Es muchas veces Y que eso me he fijado En el canal de vlogs Es cuando los subo No lo he subido casi todavía O sea Tiene un segundo Y ya tiene un dislike O sea Tú no puedes dar un dislike Si tú no has visto el vídeo Entonces ¿Qué paso? Que me da lo mismo Yo no voy a quitar los dislikes Ni los likes Ni voy a quitarlo Para que no se vea Me da lo mismo Como hay gente también Que quita lo de los suscripciones O sea Para que no se vea Cuánta gente hay suscrito Me da igual O sea es que me da igual Yo no tengo ningún problema con eso Yo no vivo de Youtube Es que no vivo Ni con los dislikes Ni con los dislikes Ni con los suscripciones Yo no vivo de eso Yo vivo de mi trabajo Entonces Me parece una tontería Esas cosas Ella que se cree ¿Que yo estoy toda la noche Dándole a los dislikes? O tengo una máquina Que me da los dislikes? Es que Y luego claro Me he metido Y digo Voy a ver Digo porque ya Es que ella me ha llamado Hasta la curiosidad A ver En unos tengo 116 En otros tengo 140 En el otro tengo 80 En el otro tengo 70 En los unos tengo 50 En el otro tengo 170 No tengo en todos 80 Yo la gente Yo creo A mi me da todas las sensaciones Los juro de verdad Que se aburren O sea se aburren La gente se aburren O sea te están controlando Los dislikes que tienen Te están controlando Ahora dice que es ilegal Y que me pueden cerrar Youtube y el canal Pero que me va a cerrar Pero si yo no tengo nada Pues ¿Tos creéis Que si yo tuviera Una máquina de esas Que dicen que hay Que no tengo ni idea Porque yo ya sabes Que de informática No entiendo Iba a poner 80 Pues pondría miles ¿No? Pondría miles Hijos míos Pondría miles De likes Es que son de 80 Y además que no tengo 80 Mira el otro canal De curiosidad Mira Yo de curiosidad He cogido Y me he puesto Y mirado Ese sí que Pero a veces Lo que he visto En el otro canal Sí que es que Nada más que subes El vídeo Enseguida te dan Un dislike Y ahí es que Me llama la atención Porque digo O sea No la ambicia Tener el dislike Lo que yo digo Es una cosa Yo pregunto No sé Bajo mi punto de vista Si no te gusta una cosa Para que lo vies Si es que a mí me da igual Que me pongáis dislike Que me pongáis like Yo lo hago para mi gente Para la gente Que realmente le gusta Y para la gente Que se acomoda conmigo O sea Que yo Aquí no gano nada Sí puedo ganar Unos dinerillos Pero si es que no es nada Yo tengo que trabajar Hijas mías A mí que me importa Que me den like Que me den dislike Es que me da lo mismo Que son felices Dando dislike Adelante Que son felices Dando like Adelante A ver que claro Como a todo el mundo Le gusta Pero que yo no tengo Ningún problema Que yo no voy a buscarme Una polémica por eso Que me quieren cerrar el canal Que me lo cierren Pero sí Es que a veces Yo de verdad La gente se aburre La gente Mis preciosuras Se aburre muchísimo O sea Ya no saben Qué decidir O sea Una asturía Que no es bueno Vámonos para allá Pero esperar Que voy a coger la pata Porque se lo seca Esperarse Verás Que vamos para allá A tomarnos el café El cafetito Voy a cerrar Porque mi hija está durmiendo Y si no A la mujer La despierto Esperarse Que yo me lío a hablar Preciosuras De verdad lo de Que a mí Me da lo mismo Me da lo mismo Yo no vivo O sea Lo comento Porque es que me ha hecho gracia Esta mañana Cuando me he levantado Y miro Dice Tú no estarás haciendo Una cosa ilegal Digo Madre de Dios Pero mira Si dijeran aún No sé cómo deciros Vivo de esto Como tantos youtubers Que viven de esto Pues les preocupa ¿Vale? Les preocupa Pero yo Lo hago por una distracción Si gano algo Pues sí Gano algo Pero que yo tengo que trabajar Que yo de esto No estoy comiendo A ver si entendéis Lo digo para las personas Que piensan Que yo esto lo hago Yo no sé por qué Lo hago porque tengo gente Maravillosa en el canal Y porque me gusta hacerlo Y porque es una distracción Y mira Y vas para acá y para allá Y esto Y me gusta Pero yo no vivo de esto Entonces me da igual Que me voy a poner Yo una máquina Y una máquina Además Si mira a la chica La chica debe hasta mirar mal Porque tengo Ya os digo Meterse vosotas mismas Y mirarlo 140 y pico 170 y pico 140 80 50 60 No tengo 80 No tengo 80 en todos Si youtube Cree conveniente Cerrarme el canal Porque piensa Que tengo una máquina Pues que me lo cierre Sin ningún problema No tengo ningún problema Que me lo cierre Me lo cerrará Porque le da la gana Porque vamos Qué máquina voy a tener yo Además yo no entiendo Si sabéis que yo no entiendo No sé poner ni enlaces O sea es que En fin Mi preciosura Es que Las cabezas están fatal Con la calor Se les derrite el cerebelo Porque es que No es normal Esto Es que yo ya escucho Cada Bueno hay cosas que ni digo Porque es que es de pena O sea hay cosas que ya Yo ya me callo Porque digo va ¿A qué? Para darle de comer A estas tonterías No No Yo calladita Y que digan Lo que quieran No Yo lo que veo Es que no hay que darle Yo como siempre digo Bloqueo Y no Yo no Yo no le voy a dar Ni un minuto de gloria Lo que pasa es que Esta me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Porque digo esto ya roza Roza la Mira yo me voy a disculpar Pero roza Me voy a callar Pero Que no son Que hay cosas que no son normales Hay cosas que no son normales Bueno mis preciosuras Pues nada Que ya mismo me voy a trabajar Hay alguien que me ha preguntado Ah una chica que tiene cobayas Me ha dicho que si Ayer saco en el canal Muchas cobayas Ay saco muchas cobayas Saco sus cobayas Y que dice que Le han hecho muchos comentarios Y todo eso Y yo ya las vi Son muy bonitas Saco Eso Y me parece que unos gatos Si no estoy equivocada yo Pero las cobayas son unas muñecas Es que son unas muñecas Las cobayas Unas babies Como digo yo Dice mi hijo No le digas Babies que ya son grandes Digo para mi Se van a ser babies Siempre Siempre Porque son pequeñitas Para mi Y me encantan Mis babies Ah Otra chica me preguntó También lo de la jaula ¿Dónde compró mi hijo la jaula? Mira mi hijo está de vacaciones ahora Y no voy a estar todo el rato Preguntándole cosas Porque ayer ya le pregunté Lo del Brumificador Y me va a mandar más para allá A veces Nada más que me habla Bueno yo le hablo No le hablo Durante el día Le voy hablando Pero vamos que él está sus cosas Para acá para allá Está de vacaciones Entonces cuando él venga Yo ya le pregunto todo Yo le pregunto las cosas Pero ahora no le voy a estar preguntando Porque Está de vacaciones Y ya Ay mamá déjame Con tanta preguntadera Y entonces pues eso Ya cuando él venga de vacaciones Que viene para el sábado Yo ya le pregunto Dónde compro la jaula La página Yo le pregunté a mi hija Y mi hija no sabe Porque el que lleva El tema de las cobaias Y eso es él Y nada Entonces ya le preguntaré Yo dónde compro la jaula Porque la compro en una página En internet Pero yo no tengo ni idea Estas cosas las hace Y no tengo ni idea Y nada La preciosura Es que Me voy a tomar el café Aquí A la fresquita Bueno hoy no hace tanta fresquita Ayer sí que hacía fresquito Ayer sí Pero hoy no hace mucho fresquito Y digo Bueno vamos a poner aquí Al ladito de la ventana Y hablo con mis chicas Un ratito Que ya mismo me tengo que marchar No puedo hablar mucho Porque ya mismo me tengo que ir O sea que os voy a dejar Y ya luego seguimos la La charla Y por la tarde No se lo caré No tengo ni idea Pero bueno Cualquier cosa No sé si mi hija Querrá ir a comprar algo Pero mi hija se va Allá para Menorca Se marcha El jueves se marcha Por la noche Y no sé si querrá Ir a comprar algo Que necesite O yo qué sé No al final No se probó la blusa No se la probó No se la probó Porque no A ella no le gusta Estuvimos buscando Porque ella decía Que la modelo Venía puesta La blusa Entonces digo Bueno pues si la modelo De la página Está puesta Pues sacamos la foto De ahí Se la ponemos Pero no quiso ya poner Ni no estaba No estaba en la modelo Venía la blusa sola Pero es que no tiene nada Que ver puesta Como sacada O sea es que no tiene nada Que ver Porque es una pasada La blusita Pero a ver si un día Se la pone Y os hago una foto Pero no quiso No quiso Yo no la voy a olvidar Si la muchacha no quiere No quiere Ya está Vamos a hacerle Y nada Eso mis preciosuras Porque Que voy a Acabar de tomarme el café Y ya me voy a marchar Bueno Os dejo Y luego seguimos la charla Preciasuras Bueno pues ya me han llegado Los brumificadores Son estos de aquí Acabo de hacer una foto En el grupo Para que los veáis Son una monería Son una monería La verdad que si Lo veis Vienen con el cablecito Y todo Con su Dispensador Para el agua Y vamos Que me encantan Ya os digo Que me encantan Me encantan Y nada Van súper bien Mirad Os enseño Para que veáis Ahora los voy a colocar Mirad Lo de la luz Me da quemonada Van cambiando de luz Si lo quieres tener Si lo quieres tener sin luz Pues también se puede poner sin luz Depende como tú lo quieras tener Pero por la noche Hace una Una luz así tenue También sirve de como De lamparita Bueno por la noche Me refiero antes de irse a dormir Yo no lo dejo Yo no lo dejo Yo no lo dejo para irme a dormir Pero te deja una luz tenue Y entonces pues también Es bonito Mirad Se pone como liloso Todo eso ¿Vale? Bueno pues nada La verdad que estoy muy contenta Es chiquitito No es muy grande Pero bueno A mi ya me sirve Porque la verdad Es que está muy 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 bien Muy bien muy bien Muy contenta yo Muy contenta yo La gente pega unos gritos Y me han llegado cositas de Aliexpress Pero me ha llegado una cosa Ya lo he dicho Ahora subiré el vídeo después Me ha llegado una cosa de Aliexpress Pues que no Vamos a sentarnos ahí en el sofá un poquito Pues que no había pedido yo Que es una cosa como para hacerse las uñas de Las uñas de Acrílicas Y yo eso no lo he pedido No sé por qué me ha llegado eso Lo que pasa es que como no está mi hijo Pues no le puedo preguntar Porque él sí que me lleva el tema ese Siempre me hacen los pedidos y todo eso Pero no sé por qué me ha llegado eso Porque mira Os lo voy a enseñar a esperarse Espera 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 que esto se ha quedado aquí Mira Mira Me ha llegado esto Y esto es para las uñas acrílicas O sea A ver A mí que no me digan Que esto es para las uñas acrílicas Yo esto es que no lo he pedido O sea que no sé Y vienen un montón Es que vienen un montón No tengo ni idea Pero yo No sé No sé si esto se podrá descambiar Porque yo esto no lo voy a usar Aquí yo esto Lo que me ha llegado ha sido el látex Para cuando haga los diseños de uñas Bueno ya lo veréis en la En el grupo En el vídeo Que digo el grupo En el vídeo Porque ahora lo subiré Ahora estoy subiendo el vlog Cuando acabe lo del vlog Pues subiré lo de El vídeo este Y la verdad Que con los brumificadores Estoy súper contenta Se ven súper chulos Me gustan mucho Y nada Mis preciosuras Aquí estoy Ya he comido Son las 5 y 10 Ya he comido Y nada No he recogido ni la cocina Digo me voy a hacer el vídeo Cuanto antes lo haga mejor Ya lo tengo hecho Ya me olvido Y esa tarde No sé ni qué voy a hacer No sé Ganas no tengo de hacer nada La verdad sea dicha Quería hacer un bizcocho Porque mi marido Ya no tiene nada para desayunar Y digo pues hago un bizcochito Pero os juro que me da miedo Hacer un bizcocho ya Porque como Si sale mal ¿Qué? Si sale mal ¿Qué preciosuras? Estoy grabando Mis preciosuras Que no se ha grabado más Porque vino mi hija Si es que no me dejan grabar Si es que lo tengo comprobado Que no me dejan grabar No puede ser Bueno pues puse un lavavajillas Y después tuve durando Una poca ropa Salimos Salimos porque mi hija Se quería comprar un flotador Para llevarse a mi norca Digo compártelo allí Y dice no me lo compro aquí mejor Bueno Y hemos salido Ha venido mi marido Y nos hemos ido con él A mirar eso Y a tomar algo Y ahí estamos aquí Son las nueve menos cuarto Ya casi Y lo que voy a hacer ahora Y mi marido También me voy a comprar Unos cacharros Porque Dice que cuando queda Hacer una ensada Será que no tiene cacharro Pero bueno el hombre El hombre El hombre El hombre Mirad Estos así grandes Los ha comprado No sé Y estos pequeños ¿Qué? Preciasuras Bueno pues me voy a poner A hacer la cena Vamos a cenar pinchitos Que me apetece A mi un montón Me apetecían mucho Los pinchitos esta noche Y digo pues vamos a comprar pinchitos Ya hemos comprado pinchitos Y los voy a hacer Vale Los voy a hacer Y los metemos En unos bocadillitos Y cenamos eso Que me apetecía Hemos pasado por ahí Por la tienda Digo yo quiero pinchitos Y nada Los hago Estos pinchitos Están súper buenos Súper súper buenos Y nada Mis profesuras Pues que vamos a cenar ya Ya saldrá Es muy media casi Vamos a cenar Yo después me bañaré Pero ya cuando recoja La cocina y eso Porque si no Aquí me pongo a sudar Y entonces mejor Prefiero ya bañarme Cuando ya acabe todo recoger Entonces no me pego Mi bañito Me meto mi bañito Ya está Mi hija no quiere Entonces para mi marido Y nada Pues eso es lo que estamos Ahora en la cenita En la cenita Mirad Los aliñan súper bien Están súper buenos De verdad Yo no sé si para el bocadillo Nos llegará con esto Bueno yo quiero un bocadillo chiquito Tampoco es que lo quiera yo Muy grande Bueno ya los habréis visto Más de una vez Que los he hecho Y ahora lo que yo hago Los partos Que son muy gordos Los partos Así Por eso es lo que hago Salen muy buenos Están muy bien alineados La verdad que salen buenos Y mañana ya preciosuras Miércoles Miércoles Ya me queda cada vez menos Pasar aquí en casita Travecíla Y disfrutar de mis vacaciones Porque la verdad Es que hay que disfrutarlas Al cien por cien Porque las guías Pasan muy rápido Y cuando te das cuenta Ya estás de nuevo trabajando Pero bueno Ya cuando vaya Será diferente Ya septiembre casi Bueno es el 27 de agosto Pero ya la cosa Está un poco más relajada Ya en septiembre Vienen congresos Y eso Que la cosa Es de otra manera Diferente Porque la verdad Que ha sido un julio Y un junio Horrorosos Bueno Pues nada Aquí haciendo la cena Con vosotras Digo vamos a hacer la cenita Con mis chicas Que les grabe un poquito yo Iba a hacer un bizcocho Dije que iba a hacer un bizcocho Y al final no lo he hecho Es que la verdad Meterme en la cocina Con calorón que hace Que uno no le apetece Bueno Bueno Y eso Que ahora ya cenamos Ya está Tengo un vídeo subido Otro todavía no lo he subido Porque no está No está subido Vale he subido el blog Por eso sí que lo tenía Y lo otro Como El de las compras Las cositas que me han llegado De Aliexpress Y de Amazon Lo subiré ahora En cuanto ya se suba Lo subo Para que tengáis vídeo Y no digáis que no tengáis vídeo Vosotras está haciendo vídeo Todos los días Y de compritas Que es lo que más os gusta A vosotras Bueno Pues nada Voy a dejar Y a seguir con esto Y nada De aquí a un ratito Pues ya sabéis Que volvemos Después ya tengo que recoger La cocina Ya sabéis Lo de siempre Toda la misma rutina De siempre No hay otra cosa Que hacer en esa casa Que todo el día lo mismo Bueno Os dejo Luego volvemos Mis preciosuras Bueno Pues ya es tarde Son las 12 y 10 Y yo sigo aquí Mis preciosuras Sigo aquí Ha habido una chica Que me preguntó Y tiene razón Tiene razón Me preguntó Que donde compramos Las zapatillas De mi hija Las de Pelito A veces zapatillas Hay tres zapatillas En esa calle Es en la calle Sanpera Mesvay ¿Vale? Sanpera Mesvay Es una calle que da Por un lateral Arco del Triunfo Y por el otro lateral A Vía Galletano O sea Lo que es la larga De una punta a otra Sanpera Mesvay Y hay una Entrando por Vía Galletana Entrando hay una Luego hay otra Y luego hay otra Hay tres Zapaterías ¿Vale? Lo que pasa que una Dos son del mismo dueño Dos son del mismo dueño Y entonces Pues Pues nada Más o menos Pero hay una Que hace esquina Que tiene más ofertas Que la otra Aun siendo del mismo dueño Tiene más ofertas El año pasado Yo me compré Las bambas Que os digo Que me van súper Mega bien Que ha habido una chica Que me ha preguntado ¿Cuál bambas son? Ya lo enseñaré mañana Van una bamba negra Que no tiene nada Lo que pasa es que tiene Un poquito así como Tipo tacón O sea tacón Que salta Esas me van súper bien Yo cada vez que me voy De vacaciones Me las llevo Porque es que Desde el año pasado Voy estupenda Me fui a ¿Cómo se llama? Me fui a A Oporto Por todo Y la verdad Es que me iban súper bien Entonces Me costaron 6 euros Me parece Y luego los zapatos Que me compré Me costaron 4 Y otros 5 Algo así Y muy bien O sea es una zapatería Que yo siempre Ahora en temporada Ya de verano Que ya acaban las rebajas Ahí voy siempre A comprarme los zapatos Tanto de invierno Como de verano Porque luego ponen Todo liquidación Y valen muy baratitos Y Esas son las zapaterías Luego hay otra Que también Más o menos está bien Y esa está en la calle Esperarse un momento Está al lado Del corte inglés Que también es de chinos Esa es grandiosa Y esa La calle se llama Fontanilla La calle Fontanilla ¿Vale? Donde sale muy mucho Pues en frente De justo De muy mucho O sea está Es una calle Que es cortita No es muy larga Empieza Donde empieza El corte inglés ¿Vale? Y acaba En la plaza Orquinaona Pues enfrente De muy mucho Está la zapatería Esa que os digo Que es de chinos Que es grandiosa Da la vuelta Toda así Grandiosa Conmigo Que me voy a desmaquillar Y me voy a esfoliar Las manos También Tantas ideas Que quería ver Me las esfolio Y no me las Así mientras tanto Hablamos un poquito Perdonad la luz Pero Mira hoy me he puesto Esta crema Del cuerpo Me parece que ya No las había enseñado Es de Del baricoque Del baricoque Es esto Ahora no sé De que es De mango De mango Yo hoy me la he puesto Mmm Preciosuras Voy a hacer un vídeo Para el otro canal De mis preferidos Del momento De los que estoy usando Ahora mismo ¿Vale? Porque son bastantes Cositas que estoy usando Y Os voy a hacer El Me voy a poner esto Que hace días Que no me lo pongo Espera Que esto Algodón está aquí Hace días Que no me lo hago Y digo Pues me lo voy a hacer ahora Hoy también Me he esfoliado Me he esfoliado El cuerpo Con una Ahora lo voy a enseñar Pasa que el olor De De esta De esta crema No me gusta La verdad No me gusta Pero te deja Las manos Bien 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 Eso es lo que me gusta Que te deja las manos Súper bien Pero lo que es El olor No 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 Bueno pues a lo mejor Mañana os hago Los productos del momento Que yo estoy utilizando Entre ellos La La El esfoliante de manos Y hay varias cositas Que estoy usando Que la verdad Que me gusta Del pelo De vez en cuando Me gusta hacerlo Porque como siempre Uso productos nuevos Que no siempre uso Los mismos Pues voy Probando unos Y otros Y la verdad Que me Me gusta De todas De todas Maneras Si no tenemos Esfoliante De mano No hay ningún problema Ya sabes Que con el azúcar Se puede hacer también Ponemos miel Y azúcar Y te quedan Unas manos Espectaculares O sea que Ya os hice Algunos trucos Yo en mi canal El café También sirve ¿Sabéis? Y es que te deja La sensación A mi me encanta Me encanta Porque te deja Las manos Súper Suaves Ahora hay una más Mira al lado Pero se quedan Súper suaves Me encanta Así Voy a desmaquillar ya Porque me voy a dormir Porque si no Mañana ya sabéis Que no me levanto No para nada Para nada Para nada Me levanto Vale Pues ya está Ya tengo Mis manos Esfoliadas Y quedan las manos Una sensación Es que la sensación Es genial Precios Lo juro que es genial Voy a A desmaquillarme Voy a agarrarle el pelo aquí Y me voy a A desmaquillarme A ver si encuentro yo Ahora el El pedazo Uy ¿Dónde está? Aquí No lo encontraba Qué barbaridad Que loca estoy Que loca estoy Bueno Ya está ahora Poco Colón Tengo yo De De baby cream Y de nada Pero bueno Siempre quedan restos Entonces es mejor Quitárselos Pues sí Yo creo que mañana Cuando venga de trabajar Os grabaré Eso que os digo Y ya está Precios Hoy se ha acabado El día Por hoy Ya se ha acabado El día Ay Dios mío La vida La vida La vida Y nada Yo ya desde que he probado Este producto Ya no quiero otro No quiero otro Ya siempre el mismo Este El mismo El de Garnier Es que te deja una piel Yo me hago el cuello Porque yo me Me pongo baby cream También O sea Todo esto Aquí Yo siempre Si yo por cosas No será Si tengo 45 mil productos De todo Tengo De todo Y después Y después ¿Qué pasa? Que no me pongo De nada Eso es lo que pasa Que no me pongo De nada Y mirad Que me los pongo En la bañera Bueno Según que los productos El exfoliante Del cuerpo Y Todas esas cosas Me las pongo en la bañera Para ponérmelas Porque digo Teniendo las a la mano Pues yo me lo pongo Pero yo no sé Por qué me da A mí tanta pereza No Lo entiendo Por qué me da Tanta pereza De verdad Pero mucha O sea Mucha Ponerme foliante Ponerme Crema En la cara Todo Me da pereza No sé por qué No debería Pero sí me da Sí me da Y tengo tantos productos Y los tengo que gastar Los tengo que gastar Y además Que es bueno Porque las cremas Es bueno Porque se las hace En el cuarto Es bueno Es bueno porque Bueno Pues ya tengo Yo siempre lo hago Mirad Tengo Yo voy a explicar Mirad Tengo Para que veáis Y las tengo Todas aquí Porque digo Mirad Tengo este exfoliante ¿Vale? Que este exfoliante Es de abono Me lo compré El año pasado Pero eso te lo tienes Que hacer en seco O sea En seco Te das Bien Te exfolias bien La piel Y luego Ya te aclaras Y te bañas Con tu gel Con tu jabón Con lo que sea ¿Vale? O sea Esto es antes De bañarte Y es de De Estrasberry De 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 fresas ¿Vale? Y os digo Que hoy ya que me he puesto Y súper bien Te lo das Bien 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 Es de grano Muy fino Eso sí No tiene grano gordo De grano finito Y te das Bien 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 Te aclaras Y ya te bañas Con tu jabón Luego tengo este Luego tengo este Que lo tengo desde el año pasado Este Este sí que tiene jabón Este sí que es un exfoliante Y tiene jabón ¿Vale? Este tiene jabón Es exfoliante corporal Pero este va muy bien también Este le queda muy poquito Lo tengo que acabar A mí de esos exfoliantes Sí me gustan Los que llevan jabón Porque no me cuesta tanto ponérmelos Vale Luego tengo este Este de aquí Claro lo está usando mi hija Que lo está usando ¿Ves? Lo está usando mi hija Mirad Ya está medio agotado Este os lo recomiendo Muchísimo ¿Por qué? Porque tiene aceite Cuando tú te das Esto tiene aceite Y es también O sea Es antes de bañarte Te lo tienes que poner Antes de bañarte A mí me va muy bien Te deja una sensación De suavidad en la piel O sea Es del Lidl Es de la gama esa que salió De La marca 100 Es exfoliante de sales Del mal muerto Esto es una pasada Preciosura Si os lo podéis comprar Que todavía quieren Comprároslo Porque es Una verdadera pasada O sea Te deja el cuerpo El que tiene como Una especie de De aceitito Te lo vas pasando Y es que es una pasada O sea Os lo recomiendo Muchísimo Y entonces Tengo esos tres Tengo Ese que os he enseñado El de fresas El otro de La marca 100 De Lidl Y este de la marca 100 Tres Y los tengo puestos En la bañera Porque digo así Cuando me meto Pues cada día No evidentemente Porque cada día No te puedes estirar la piel Pero digo Los pongo ahí Y cuando me metan En el baño Pues digo Hoy me folio Y hoy lo he hecho así Pero no os creáis Y luego me he puesto Esta crema Que la verdad Es una manteca No es crema Esto es manteca Y va súper bien Y me da frasquito Cuando se acabe Lo podemos reutilizar Y poner cositas dentro Pero me cuesta la vida Es como esfoliarme las manos Lo veo Los tengo aquí puestos Lo veo Y digo Me toca esfoliar las manos Pues hijas mías Hijos míos No hay manera conmigo Me da pereza Porque cuando ya llega Por la noche Estoy cansada Entonces digo Ahora que si me esfolio Que si me toca aclarar Que si me toca Volver a dar El jabón Y me da un perezón Y tengo aquí debajo Tengo que lo que yo Estuve mirando Un montón de esfoliantes Que me compré En Primor O en Maquillalia Yo no sé dónde En Primor fue Bueno pues me compré De O Sí Uno que es de Kiwi Me parece Yo qué sé Yo me he comprado Un montón de cosas Y ya tengo que gastar Porque si no Se me van a echar a perder Entonces Me tengo que Conmentalizar yo misma Y decir Ana No Te tienes que poner las cosas Porque si te las compras Yo soy de Mirar Esto también Esto va súper bien Este aceite Este es de Ay de 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 abón Vale Y me lo compré El año pasado Junto con el La mascarilla El esfoliante De fresa Y va súper bien Y mirar Ya me he quedado Un culín Si ya casi lo tengo terminado Y va súper bien O sea Es un aceite seco Y es súper bueno O sea Te deja la piel súper hidratada Pero vuelvo y lo repito Que me cuesta la vida Me cuesta la vida Porque es que no tengo ganas Me da pereza Me acabo de bañar En invierno Porque hace frío En verano Porque hace calor Y no me quiero estar muy empotengada Siempre hay un pretexto Para yo no ponerme las cosas Así muy mal hecho De mi parte Muy mal hecho Y ya os digo Tengo Dos armarios llenos Es que tengo los armarios llenos Y los tengo que gastar Porque estas cosas Al final se ponen malas Y no las gastas Entonces Me tengo que mentalizar Y decir Ana O ponerme un cestito Y decir Cada semana Esto es lo que tengo que usar Para Para bañarme ¿No? Por ejemplo Los jabones Los voy alternando Ahora estoy usando uno Que me gusta muchísimo Que es de la marca El Campo Y me encanta Mira, os voy a enseñar Mirad Es de la marca esta Sanco Y es de A ver si lo pone aquí De coco Fruta de la pasión Y coco Aquí arriba lo pone Fruta de la pasión Y coco Es una pasada Es así en azul Para este tiempo Es súper fresquito Y me gusta muchísimo Ya que es Es el que estoy usando Muchísimo ahora ¿Vale? Estoy entre este Este Y tengo varios Este Lo que pasa Que lo veo más pesado Porque es más Más dulzón Cuele muy bien Cuele muy bien También Pero ese es muy Muy de verano Ese azul es muy de verano Que os he enseñado Y me da como frescor Cuando me baño Me da como frescor O sea, cosa de verano ¿No? No tan denso Porque ese es más dulce Y más denso Y entonces Pues parece que es más pesado Para verano Pero vamos Que champú Geles tengo Y me lo voy alternando Un día Me pongo un día Otro Para ir alternando Y sacando geles Porque tengo muchísimos Es que tengo muchísimos De todo preciosuras Si yo os he enseñado Los armarios Los tengo llenos de productos Y me cuesta la vida Ponérmelos ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada Que esta noche Estoy por la en China Yo no hago más Que tacatacatacatacata No puede ser Bueno, pues ahora Ya se os he hecho Os mando un besito Súper fuerte A todos y a todas Y nos vemos ya En el vlog de mañana Hasta mañana